Y muy buenas tardes chicas, bienvenidos a Pokémon Mundo y bueno vamos a continuar con esta grandísima serie Y bueno quería contaros que he estado estos días muy apagado en el canal Porque no he tenido tampoco mucho tiempo y tenía que hacer cosas y bueno ha sido un desastre y un lido tremendo Y bueno ya somos 60 suscriptores en el canal que eso me alegra muchísimo Al menos ha subido otro suscriptor más, no lo sé Bueno estamos avanzando bastante rápido y eso me alegra muchísimo Agradezco muchísimo vuestro apoyo, vuestros likes, vuestros comentarios y todo eso Vamos, ya vamos a comenzar con la normalidad, vale Ya espero que no hayan ningún problema Después de este vídeo ver un vídeo bastante interesante de un juego de miedo, un juego bastante raro Bueno yo ya lo voy a subir, no sé, me gusta y bueno Vamos así, vamos a luchar a contra sardos en el monte de trueno Porque ya sabéis que en el capítulo anterior fuimos a despertar a sardos en la cima silenciosa Nos encontramos a sardos y bueno despertamos, lo mosqueamos a sardos Voy a aflojar un poco el volumen, vale El volumen... Un segundito, sé que esto no lo tengo que hacer Pero lo voy a hacer ahora Dios mío, ¿por qué eso está? Esto lo voy a subir Esto lo voy a subir, vale, vale Un momentito, quiero bajar Vale, ahora Vale, ya está, ya podemos ir Este es el pie del monte trueno Me apunto si el equipo de Alakas se instala ya de camino Vale Sardos Tiene el nombre de Pokémon duro Uff, qué miedo tengo Ahora no debemos tener miedo Nuestro objetivo es rescatar al Sintín Vamos a por todas Vamos a por todas a rescatar a ese Pokémon Que tampoco no sé ni decirlo el Pokémon, vamos Va a ser un chico bastante duro Desde luego, me ha costado bastante No lo sé, si lo voy a conseguir No sé si tengo que subir fuera de cámara Porque no he subido nada de nivel fuera de cámara Hostia, no he preparado ni... No he estado... Vale, tengo manzanas y... No he subido ni de nada, absolutamente nada Vamos con el nivel anterior Como lo dejamos, lo dejamos igual Vale, muy bien Vale, perfecto Y... Vale, no Vale, no Tampoco que no me quite vida en principio mucho Eso está interesante Y Dios mío No sé si lo voy a conseguir Vale, no... Ostras Uff Ahora sí que me está quitando la vida Una pistola, guay Y Blahín ataca Blahín, Blahín Blahín ataca Muy bien Bien, bien, bien Vamos bien Y vamos a seguir subiendo Dios mío Santo porque... No me lo espero No voy a perder Seguro que pierda Hoy voy a pillar Hoy Seguro Porque esto es bastante complicado Más de lo que vosotros creáis Porque no he subido de nivel Y... No he subido nada El nivel cero Nada Absolutamente nada Y... Nada No he subido nada No he subido de nivel No he subido absolutamente nada Y eso es un gran problema Y no me gusta absolutamente nada Hay que romper a caja Y vale Perfecto Muy bien Vamos a seguir Dios mío Santo Con una pistola de agua Vale Sí, sí, sí Eh... Quiero unirce Bueno, venga Vamos a... Mira, se ha unido un Pokémon Y... No No voy a poner nada Vale, muy bien Blahín 20 Ahora tenemos un nuevo Pokémon En el equipo Mmm... Increíble está Espérate un momentito A ver Equipo Uf, no tenemos mucha vida Vale Tiene 31 Uy, uf No tiene mucho Nivel 8 Vale Aquí la van a aplastar Pero vamos Como rosquilla Eh... Vale Voy a... Seguimos Seguir adelante Nosotros creo que estamos Un nivel bajo Más Blahín tiene un nivel más O dos niveles más Que nosotros No sé por qué Blahín ¿Por qué tiene un nivel más Que nosotros? No lo entiendo Uf, aquí parece Semi-RB No No, no En serio No es Semi-RB En serio Que más tarde tengo Vale Un pistola agua Y... No Fue un gran problema Porque Debería subir fuera De nivel cámara Pero no he podido No tiene tiempo Y a ver Como un pistola agua Dios mío Bien Perfecto Eh... Vamos a seguir Vamos a seguir He ven ahí Con mis amigos Salgan a la puerta Bueno He ido a quedar Con mis amigos Hoy Hoy esta tarde No voy a estar Sin que Lo estoy grabando A las 3 de la tarde Ni he comido Nada Absolutamente nada Ay Dios mío Vamos a correr Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Vale, Blahín Muy bien, Blahín Ataca Blahín Por aquí Joder Vale Ya voy a seguir Ya voy a seguir adelante Porque voy a pasar Y voy a tomarme Una 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 Que si Mira que es venenoso Si Buf Un montón Espero que envenenen Mucho Porque Lo vamos a necesitar Para Sardos Y sobre todo De Sardos En verdad El Pokémon Este va a ser La clave Para el día de hoy Si llegamos Contra Sardos Que creo que No vamos a llegar A la casa De que boda la casa Estará por ahí No sé si la vamos a conseguir Pero ya Después de Sardos Viene lo bueno De la serie Viene lo mejor Después de este capítulo Después de contar Si acabamos con Sardos Hoy Viene lo mejor Lo mejor Bueno Después Creo que otro capítulo Después Viene lo mejor De la serie La verdad es que Va a venir lo emocionante Va a venir lo mejor No sé Me va a encantar Y Va a venir Lo mejor de la serie De Pokémon Y me va a encantar En serio Es increíble Esta serie Cómo está avanzando Cómo está avanzando Mi canal Desde luego Me sorprende muchísimo Cómo Me estáis dando Me estáis dando Un apoyo Y una alegría tremenda Y bueno Eso No sé Yo voy a estar siempre Con vosotros Que Si me voy De luego De momento No creo que me vaya Pero si me voy Algún día Espero que pase Años Seguramente Que os diga Que no me veáis Sin más Adiós No, no, no Yo os diré Cuando me vaya Y os diré a vosotros Cuando me vaya Y eso Cuando seamos más En el canal Seguramente Que Pondré el Trish En el canal Para avisaros Que si No puedo Subir Vídeos Y todas esas cosas Y no sé Cuando seamos más En el canal De momento Que somos poquitos Vale Bueno 60 para mí No sé Es una bomba Para mí Pero En verdad Somos poco En el canal Y Yo creo Que Vamos Voy a esperar Más tiempo Un año O así A ver Cómo vamos En el canal Si vamos Bien Pues mira Tengo que Hay unos mensajes Que me han mandado Y sobre todo El Windows 7 Windows 10 No sé si la voy a tener Pero de momento No Yo creo El Windows 7 Estoy bien No tengo problemas Ni nada Con el Windows 7 Pero bueno El Windows 10 Es una pedazo De Windows Increíble Creo que es gratis Te lo dan gratis Pero a mí De momento No han puesto Ningún mensaje No sé por qué Pero bueno Ahora lo miraré Me han puesto Un montón Mensaje Al mejor Del Windows 10 No lo sé Me lo han puesto Cuando iba a grabar Y enseguida Me lo han puesto Y bueno Me he quedado flipado Y me tengo un hambre Intremendo No He grabado Sin comer nada Lo sé Estoy un poco imbécil Pero bueno Ahora la comeré Creo que tengo Y boquerones Y tortilla De patata No lo sé No sé lo que tengo hoy Pero bueno Hostia Un risos Uff Me encanta este Pokémon Me encanta el diseño De este Pokémon Y sobre todo La evolución Es genial Y ya está Ay que pena Que nos ha unido A nuestro equipo La verdad es que ha sido Genial Que se unirá A nuestro equipo Y vale Una falla Uff Brahim Ataca Brahim Brahim En serio Dios mío Brahim Porque Ostras Ostras Ha bajado la defensa Y ahora Sí Que voy a por todas Porque ha bajado Mucho la defensa Y le ha quitado Un cacho de vida A Brahim Que vamos Ha flipado El pobre Dios mío Brahim Ha flipado Esta vez voy a lo echar yo Porque Brahim Ahora no va a poder Desde luego Brahim Está luchando al máximo Bien Uff Un tipo trueno Y no me gusta absolutamente nada Está viniendo mucho Pokémon ¿Verdad? Sí Vale Vale Muy bien Y Quince Espérate 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 Vale Y No tengo Vaya lanja Yo voy a perder Yo voy a perder Es que seguro Vale Perfecto Vamos Brahim Vámonos Vámonos Ahí te quedas ¿Por qué vas a dejar solado Tu Pokémon? Porque No me interesa Vale Adiós Vámonos corriendo Brahim Corre Me he dejado solado Pokémon Pobrecito Me he dejado luchando Porque Vamos a perder Seguro Fijo Que perdemos Dios mío No Está aquí Por fetrolodón Aquí hay otro Vale La presión bajó Bastante buena esa técnica Pero bajó muy poco Pensaba que bajaba más Pero bueno Toma No tío Ataca arena No tío Bajo la perfección Bien Nah Le hemos dado Después de todo Fuf Al final Tenemos poca vida Y no tenemos nada equipado Ostras No Ostras no Y este Pokémon no Voy Ya voy a perder Ataque furia Ataque furia Ataque furia Y ataque furia Y ataque furia Muerto He perdido Dios mío Yo sabía que iba a perder Con este Pokémon Es súper fuerte Madre mía He perdido ya Ya empezamos ya a perder Madre mía Sobre todo Yo sabía yo Que no iba A ganar Ay Dios mío Yo sabía ya Que no íbamos a ganar Pero bueno Voy a Vamos a ir Un momentito A misión en secundaria A ver cuánto tiempo Llevamos ya Mira Llevamos 10 minutos Vamos ahí A subir de nivel Fuera de Vamos a subir A la fuera de nivel Vamos a subir De nivel Porque Yo sabía yo Que no iba a conseguirlo Lo he intentado Pero al final He perdido objetos ¿Verdad? Objetos No, no he perdido tampoco Muchos objetos Creo que he perdido Uno y dos Vamos a Coger misiones Misiones Y misiones Vamos a hacer misiones Y vamos a por todas Sabía que no iba a poder Sabía que No lo sé Yo solo sabía ya Que no iba Que no iba a poder Contra El monte trueno Seguramente que Hasta nivel 17 18 Por allí Por ahí Seguramente que Vayamos a por Mortres Mortres no Sardos Perdón Me he equivocado Trueno Uf Vamos a ir a por trueno Y Mira donde trueno Y vamos a por todas Así que También son secundarias Y vamos a mirar Cuanto dura el vídeo Vamos Que vamos a ir a por todas Sé que Es algo molesto Para vosotros O a lo mejor No tengo que subir Fuera de nivel A lo mejor No sé Voy a decir una cosa Si queréis que haga Fuera de campo Bueno Grabando y eso Misiones secundarias De media hora A cuarenta minutos Si os gusta Si os apetece eso Apetece Para subir de nivel Con vosotros Pues me lo decís Por los comentarios Y nosotros Aquí estamos Una horita No sé Estamos aquí Por las noches Subiendo de nivel Y eso Si os apetece Que haga eso Pues Me lo decís Por los comentarios Y yo lo hago encantado Porque yo creo Que con vosotros Va a hacer mucho mejor Y no sé Misiones secundarias Y eso Sé que lo tengo Que hacer fuera de cámara Lo hace bien Pero es que tampoco Que no tenga mucho tiempo Y a lo mejor grabando Pues No sé Que me apetece más Si puede que tenga más tiempo Vale Pistola No Eh Ojo Si 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 Estaba bastante bien Pero pistola Agua Y esto Es muy fácil Esto Misiones Tenemos un nivel Más harto que ellos Un pliakaje Y esto Es demasiado fácil Te da poca experiencia Eso si que es verdad Pero bueno Es algo Argo Bien Perfecto Fácil Para toda la familia Yo creo que Ni piakaje Ni fogecetón Lodo Ni nada Vale Hemos llegado A Ardesting Vale Aquí está Rattata Uy Creo que le he equivocado A ver Para que me queda Vale Muy bien Perfecto Estamos un Rattata La verdad es que Es un Pokémon Bastante malo Creo que Es uno de los Pokémon Más malos Del juego Eh Esperate Esperate Que es esto Vale Quiero Bien 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 Está protegiendo Y eso es bueno Pero Bien Vale Perfecto Perfecto Vale Vale Perfecto Se fue Adiós ¿Quieres abandonar A este lugar? No Si quiero continuar Porque tenemos que rescatar Más Pokémon Y No sé Bien Mira Vaya Lanja Vamos a coger Todas estas cosas Porque puede que no sirva En algún futuro Ahora mismo No creo De momento A lo mejor Contra Zardo No servirá No lo sé Tazardo es demasiado fuerte Y no me he llegado Ni con Tazardos Eh Uff Vamos a tener Muchos problemas Con Tazardos Pero bueno El juego es Si no sube de nivel No te lo pasas Jamás en la vida Tienes que pasar Tienes que pasar Tienes que pasar Tienes que tener T4 niveles Más que ellos Para seguir adelante Con el juego Porque si no No te pasas El juego Vale La misión Y vamos Si te lo pasas Con la semilla Revivir Teniendo un montón Pero bueno No te lo pasas O con truco O cualquier Paranoia Pero sin truco Sin nada O aviso Que es súper complicado De pasártelo Si no tienes Ni nivel Más Harto Que ellos Porque Lo hemos intentado Varias veces Ya lo habéis visto Y no podemos Es que no podemos Y Para Mira Lanzar una semilla Al sueño A tu hora Para dejarlo dormir Un rato Si la comes Te duerminas tú Eso está bastante interesante Para dormir A sardos O cualquier palabra No sé Voy a tener Una gran estrategia A lo mejor Esta noche Tendré tiempo Para hacer de nivel O a lo mejor No Porque por la noche Me No tengo mucho tiempo Tampoco Y es que Es que Me cuesta Mucho Tener tiempo Porque estoy Muy Tengo que hacer Muchas cosas Y no sé No tengo Mucho tiempo Mira A lo mejor Por aquí Puede Ah mira Que creo que es ese No Dios mío Ay Dios mío Ven para acá En serio Por qué se va Malicioso Va acá la defensa Malicioso También No está Nada mal Porque hace Un golpe duro Malicioso Tampoco No una tenka Tampoco Tampoco Mala O por aquí En verdad No es Vale Vamos a seguir Y vamos a seguir adelante Perfecto Vamos Ya ha llegado Vale Perfecto aquí hay otro Pokémon que tenemos que rescatar O darle algo Para que se vengan con nosotros No lo sé No Ahí tenemos la escalera Ya la hemos encontrado Vale ¿Dónde estás? No No lo encuentro Aplante Piacaje Yo creo que Ni Ni haciendo Piacaje Mira Con este sí Pero mira Con dos Ataques normales Nos cargamos el Pokémon Es bastante sencillo Vale Perfecto Vamos a seguir Me pasó esto Y ya Dejamos el vídeo de hoy Porque Tampoco no quiero Hacer mucho el vídeo Porque ya después Reiniciar Después cuando se prepara el vídeo Pues tarda un montonazo de tiempo Y bueno Ya recibir a YouTube No Porque a mi YouTube Se lo come con patatas En tres minutos Así se ha subido ya el vídeo Se procesa y todo Pero Cuando se reinicia Cuando se prepara el vídeo Se carga el vídeo Para tenerlo Gracias Vale Se fue Vale Ya la tenemos ya Y Tarda bastante Es que tarda No sé Es que tarda Un bastante tiempo Y No sé Tarda mucho tiempo No me importa De esperar Pero Uff Tarda un montón Y vale Mira A donde tres No me hemos rescatado Creo que todos los Pokémon Pero es Vale Bien 100 Pokédoales Perfecto Bien 5 puntos de rescate Es poquísimo Pero bueno Algo Algo Vale Muy bien Se me ha revivido Uff Que bueno Y al decir Máximo Vale Aquí tenemos otro Un perfecto Más bien Hemos rescatado A todos los Pokémon Si lo tenía Si venga Si mañana No sé qué No sé cuánto No No quiero guardar Porque no puedo guardar De otra forma Tengo que guardar En el morador Eh A ver Misión en el momento Antes de terminar Y No Vale Pues hemos completado Todas las misiones Espérate Esto no lo tengo aceptado Ya lo he aceptado Bueno Si puedo subir Fuera de nivel Niveles Y eso No hemos subido nada De nivel Seguramente Que ya falte poquito Yo subiré de nivel Fuera de cámara Y ya está No hay preocupaciones Ni nada Cuánto tiempo Ya seguramente Si Ya vamos a dejar el video Por hoy Eh Lo siento Por no subir de nivel Quería luchar Ya con Tassar De hoy Pero al final Hoy no ha sido posible Eh Ha sido mala suerte Pero bueno Para el siguiente capítulo O si queréis Que haga un video Especial Subiendo yo De niveles Haciendo misión en el secundario Un video bastante largo Pues yo lo hago Encantado Vale No me importa Eh Cogeré un tiempo Y lo hago No me importa Bueno Quiero deciros otra cosa Que Pokémon Y Gion Esmeralda Va a descansar Tres días O cuatro días No sé cuánto Va a volver Pero dentro de tres días Así Pues Volverá otra vez No Es que Estamos atascados Vale De momento Estamos bastante atascados En el capítulo anterior Me hemos ido a contar Ahora Pero estamos atascados Contra el equipo Agua Eh Hemos encontrado Si vemos cuál es la guarida Pero tenemos que hacer algo más Para enter la guarida Es algo bastante lioso Me tengo que ver Tutoriales Porque si no No me la voy a pasar Cómo es la vida Lo veré fuera Lo veré esta noche O sea A lo mejor me pondré ahí yo Y todo eso Así que vamos a dejar el vídeo De hoy Después de este vídeo Tendréis un vídeo Un vídeo bastante extraño Un vídeo No sé Un juego bastante extraño Ya sabéis que mi canal Está lleno de variedad Siempre va a haber variedad En mi canal Siempre va a haber Muchas series Más para adelante Va a haber más series No solo Pokémon Mundo de Mines y Pokémon Dicenme Nara Cuando terminemos la serie Va a haber Pokémon Dicenme Nara Va a terminar Y va a empezar otra De momento No sé cuál es Pero ya me lo pensaré Así que vamos a dejar el vídeo Por hoy Espero que os haya gustado Dale like Suscribíos en el canal Compartid Comentad Y bueno Muchísimas gracias Por todo De verdad Me alegra muchísimo Por todo lo que os estáis haciendo Por mi canal Así que un abrazo Y hasta el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video